Andrea Caterine Molano Granados José Leonardo Echeverti Largas Juan Sebastián Vera Varela Los guitarristas ¿Faltan algún mandorista presente o no? ¿No? ¿Sí? ¿Faltas? Antonio José Monterrosa Garita Luis Eduardo Arroyo González Rubesindo Pacheco Silva Raúl Triana Robles Edelmina Rubiano Pabón José Fernando Rodríguez Garzón Jorge Andrés Parfón Pique Fabián Cuellar Beltrán Héctor Carvajal Acosta Eduardo Hernando Bermudez Amézquita Gustavo Ballen Pique José Ignacio Cruz Mora Jaime Gutiérrez Zupén Sigan los regintistas de Registro Sus avantina López Há joints Bélix Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.